y es lo que le iba a decir que le tomen pero ya no se le daba muy tarde dile que espere acá arriba de los orillitos ah pues ya está grabando eso acá está mi mamá acá va el carril hay que ir a llevarse hoy un día a San Francisco en Estéreo 107 ahí duermen está bien pero vamos a pasar en 56 minutos tú te quedas ahí fue el Golden Gate del Golden Gate espera más información a través de Estéreo 107 ¿cuánto cuesta el barco? tiene un barco Endorians, especiales para vacaciones 20 y 25% de descuento de su precio regular en todos los vestidos ¿cuánto? 4 dólares shorts y playeras también el brasier excepto platex, camisones, bolsas, sombreros y cachuchas para dama lo mejor Out of the Show es lo que estaba viendo cuando es la de cómics ¿te acuerdas cuando nos trajeron? si viste que te veían cómics ahí así estaba donde dice Out of the Show estaba Comic Con y Spiderman ah estaba un ojo esta vez la otra vez era Spiderman yo quiero tener mi oficina ahí yo quiero tener mi oficina ahí quiero tener mi oficina útil yo quiero entrar en el museum ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.